Capitán, el Carpacia se dirige hacia aquí a toda máquina. Están a unas 80 millas. ¿Son los únicos que han respondido? Son los que están más cerca, señor. Dicen que llegarán aquí dentro de cuatro horas. ¿Cuatro horas? Gracias, Brian. Dios mío. Señoras y señores, presten atención. Dios, por favor. Acérquense, por favor. Eso es. Acérquense a mí. Gracias. Bien. Por el momento, solo embarcarán las mujeres y los niños. Pongámonos aquí. Bien, señores. Como ha dicho el capitán, música alegre para que no cunda el palco. Bailen opción. Bájenlo ahora, roa y popa a la vez. Vamos, muchachos. Suelten ambos lados a la vez. Con cuidado. Cuidado, cuidado. Despacio, despacio. Vayan soltando. Bájen el lado izquierdo. Bájen el lado derecho. Solo el lado derecho. Solo el lado derecho. Reténgan el lado izquierdo. Bájenlo más. Eso es. Ahora los dos a la vez. Con cuidado. ¡Vamos! Venga, hermana. Ya ha oído al oficial. Suba al bote. ¿Ahí sí tiene el bote para un caballero y su familia? Solo las mujeres de momentos. Supongo que se ocuparán los botes según las clases. Espero que no vayan demasiado llenas. ¿Quieres callarte? Es que no lo entiendes. El agua está helada y no hay bastantes botes ni para la mitad. Mucha de la gente de este barco morirá. No seremos nosotros. Vamos, Ruth. Suba al bote. Los asientos de primera clase son estos. Es una pena que hayas dejado el dibujo. Valdrá más por la mañana. Las mujeres y los niños que no han embarcado diríjanse a la cubierta B. Eres un miserable bastardo. Vamos, Rose. Embarca. Aquí hay sitio para ti. No se pongan tan cerca. Pueden caer por la borda. Vamos, Rose. Eres la siguiente. Sube al bote, Rose. Sube. Rose. ¿Quieres subir al bote? Rose. Adiós, madre. Rose. ¿A dónde vas? ¿Con él? Serás la fulana de una rata de cloaca. Prefiero ser su fulana que tu esposa. ¡No! ¡He dicho que no! Rose, por favor, vuelve. Arríe en el bote. Rose. ¡Igualenlo! ¡No busquen! ¡Larguen de proa! ¡Rose! ¡Larguen de popa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ayuda! ¿Puede oírme alguien? ¡Por favor, ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Pueden oírme! ¡Pueden oírme! ¡Que alguien me ayude! ¡Ayúdenme! ¡Esto puede ser el final! ¡Oh no! ¡Maldita sea! ¡Diak! 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 ¡Rose! ¡Jack! ¡Rose, estoy aquí dentro! ¡Jack! 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 ¡Lo siento! ¡Lo siento mucho, cariño! ¡Lobjoy me lo puso en el bolsillo! ¡Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé! ¡Escucha, Rose! Tendrás que encontrar una llave de repuesto, ¿de acuerdo? ¡Mira en ese armario de ahí! ¡Es pequeña y plateada! ¡Todos son de latón! ¡En los cajones, Rose! Rose, ¿cómo averiguaste que no lo había hecho? No lo hice. De repente me di cuenta de que lo sabía. ¡Sigue buscando! No lo encuentro. ¡No hay llave! Está bien, Rose. Escucha. Tendrás que ir en busca de ayuda. Todo saldrá bien. Enseguida vuelvo. ¡Te esperaré aquí! ¡Páquenlo! 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 ¡Rose! ¿Por qué? ¿Servirá esto? Lo averiguaremos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espera! Empuñalo un poco más arriba. ¿Ah, sí? Eso es. Escucha, Rose. Confío en ti. ¡Ahora! ¡Lo has conseguido! ¡Vámonos, rápido! ¡Oh, mierda! ¡Qué frío está! ¡Joder! ¡Joder!